Un juez en Washington negó este viernes la libertad bajo fianza a Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón. El jueves, el gobierno estadounidense rebatió los argumentos del exsecretario para salir en libertad bajo fianza, mientras espera juicio en Estados Unidos por tres delitos de narcotráfico y uno por falsedad de declaración. Se le ha asegurado que hay riesgo de fuga, que sigue teniendo lazos significativos con grupos delictivos y que el valor de sus bienes inmuebles adquiridos a través de empresas fantasma e intermediarios es muy superior a lo que declaró.